No, no está sonando, no está tomando No, no está sonando, no está sonando No, 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 van para atrás, para atrás Sigan para allá, ella va a buscar Así, si es así, se molataron No, 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 no ¡Pate, bate, bate! ¡Vieron a un prestado a los sombreros en los penaltos! ¡Aquí hay varios sombreros! ¡Se quedaron! ¡Oh, Lidoro! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Aplausos!